Buen día gente hoy día nos vamos de camino al faro vamos a ver que sale el clima se ve bueno así que vamos a disfrutar ahora si, nos vemos abajo vamos a ver el clima se ve bueno así que vamos a ver el clima se ve bueno así que vamos a ver el clima se ve bueno así que vamos a ver el clima se ve bueno así que van a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!